Son las 6 de la mañana con 38 minutos, gracias por acompañarnos en el telediario. Mire, vamos a conversar en este momento con la señora Ana González. Ella es una televidente que se comunicó a través de nuestro WhatsApp del 33 22 58 06 06 compartiendo o externando su preocupación no solamente por la salud de su mamá, quien padece de dengue hemorrágico, pero además por las condiciones tan escasas que se presentan en diversos espacios en hospitales del área metropolitana. En esta ocasión en el hospital 46 la tenemos vía telefónica para que nos comparta esta situación y de esta forma poder apoyarlos en la medida de lo posible. Ana, muy buenos días. Platíquenos por favor primero cómo está su mamá y cómo se han dado las cosas, cómo los han recibido en el hospital 46. Buenos días. Mire, pues todavía está delicada. Esto empezó el viernes. Yo la llevé a la clínica 34 a urgencia y la doctora que me la recibió me le diagnosticó bronquitis, me la nebulizaron, la inyectaron y bueno, en fin de cosas. Nos fuimos a casa y nosotros a mi mamá la seguíamos viendo mala, entonces fuimos a hacerle estudios particulares. Cuando nos dimos cuenta que era dengue, me fui yo, eso fue el sábado, me fui yo a la 46 a llevar la urgencia y sí, no tardaron mucho, unos 20 minutos en pasarla. Me la diagnosticaron con dengue hemorrágico sin signos de alarma porque ella no traía los puntitos rojos en la piel, no traía sangrado todavía, traía 80 mil plaquetas, lo mínimo deben de ser 150 mil. Entonces, pues nos mandaron a casa. El doctor que me la recibió en urgencias me dijo que no la dejaba ahí, que porque había sillas, no había camas para ponerlos, que mi mamá ya estaba grande y que no iba a aguantar porque eran sillas de metal. Me dijo, esta es una contingencia, señora, que ya se le salió al gobierno de las manos. Me dijo, estamos llenos. Y sí, yo me di cuenta porque los doctores de un lado para otro, eso fue el domingo. Él me decía que fuéramos, eso fue el sábado, perdón. Él me decía que fuéramos el lunes otra vez a la clínica 34 para que el martes le hicieran otra vez estudios. Que cuando bajara de 50 mil plaquetas, nosotros la lleváramos porque ya se le podía venir una hemorragia. Entonces, yo le dije que era mucho tiempo hasta el martes, que si él me la podía ver antes y me dijo, yo estoy aquí mañana, tráigamela. La llevamos. Y sí, efectivamente la recibió él, muy amable. Pero ya mi mamá traía 55 mil de plaquetas. Entonces, no me la quiso internar porque era de los 50 mil para abajo. Ayer mi papá la lleva a la clínica 34 con su médico familiar y no la atienden porque llegaron tarde. Entonces, se van urgencias y dice mi papá que no los querían atender. Total de que les dieron la orden para hacer otros estudios, pero para el día de hoy. Nosotros no nos quedamos así. Volvimos a pagar para que le hicieran la prueba y mi mamá salió con 29 mil plaquetas ayer. Entonces, ayer nos la llevamos en la noche, como a las 7 y media, 8 de la noche, donde no había camas. Andaban los doctores de un lado para otro como locos. O sea, están sentados, los tienen sentados. Y nos pidieron plaquetas, que ocupamos plaquetas porque ocupan ponerle. Pero sí, la verdad, o sea, se ve horrible allá adentro. El día que yo fui, que fue el sábado para llevarla, afuera parecía tianguis. O sea, ni siquiera se escuchaba nada. O sea, no, no era un mundo de gente. Está muy feo eso. Y el mismo doctor me lo dijo. Esta es una contingencia que ya se le salió al gobierno de las manos, señora. Sí, precisamente vemos en esta imagen otras pacientes también esperando y requiriendo el apoyo. Usted nos comenta que todo empezó, incluso el viernes empezó en la clínica 34. Les diagnostican bronquitis a su madre. Hacen estudios ustedes por su cuenta. Es decir, el propio hospital, ¿no les facilita también el apoyo en ese sentido? No, no completo, señorita. ¿Perdón? No completo, digo, porque una, o sea, si saben ahorita la contingencia que hay de dengue, porque todo paciente que ingresa a urgencias, no le mandan a hacer primero el diagnóstico de dengue. O sea, a mi mamá le dieron amoxicilina, la nebulizaron, le dieron no sé qué otro medicamento para el dolor o no sé qué cosa. O sea, pues no creo que esté bien. Y la doctora me le diagnosticó bronquitis. Efectivamente, pues una deficiencia en muchos sentidos. ¿Qué le pide usted a las autoridades, señora Ana González, de la Secretaría de Salud? Porque quizás su voz también es la de todos estos familiares alrededor de las personas que vemos ahorita en pantalla en esta imagen, que también se encuentran desesperados y sobre todo preocupados por esta insuficiencia tanto de material como de servicio y de personal. Sí, creo que deberían de darse una vuelta, o sea, para que vean en realidad las condiciones del hospital, que no les dé miedo sacarlo a la tele. O sea, que ellos vean, o sea, lo que está pasando, que no se desvíen en otras cosas que ahorita no importan. Esto está grave. Gracias, gracias a señora Ana González por la confianza. Este espacio es su casa. Trataremos de tomar mucho esto en cuenta y movilizar a nuestro equipo de reporteros también para que pueda capturar imágenes, testimonios y se pueda resolver esta lamentable y preocupante también situación. Muchas gracias, señora Ana González, por esta llamada. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buen día y que se mejore su mamá. Gracias. El 33-2258-0606 está a su disposición. ¿Conoce más casos como este? Hágalo saber, por supuesto, a través de esta línea de WhatsApp. Realmente alarmante, alarmante esta situación. La fotografía dice más que mil palabras. Y pues bueno, vamos a estar recibiendo estos mensajes para también saber cómo está la situación en otras clínicas del estado.